Una vez más volvemos a intentar decirnos frente a frente lo que nos agobia Esta vez yo trataré de no hacerte daño El tiempo va saliendo sobre tus mentiras, sobre las mías Responde mis preguntas, yo contestaré las tuyas Una vez más traté de hablar, no sirvió de nada Siempre va de si te vas, no sé a quién tratas de engañar Ya no te creo nada El tiempo va saliendo sobre tus mentiras, sobre las mías Responde mis preguntas, yo contestaré las tuyas ¡Gracias! El tiempo va saliendo sobre tus mentiras, sobre las mías Responde mis preguntas, yo contestaré las tuyas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!